Y que onda amigos, sean bienvenidos a un nuevo video a su canal El día de hoy amigos vamos a un evento donde nos pillan un robot Y claro que si también vamos con nuestro amigo Brandon Venme a seguir aquí a todas mis redes sociales, aquí van a aparecer TikTok, Instagram y Twitter, ahí estoy un poquito más al pendiente Y por supuesto, claro que si, suscríbete a este canal, regálame un like Y toca la campanita de notificaciones para que YouTube, YouTube te envíe una notificación cuando hayas subido un nuevo video Así que amigos, sin más que decir, ya sabes que yo soy Mauri Vamos, vamos al evento, espero que se ponga muy bueno Y vamos a subir el robot, así que venga, sigan viendo con nos Y bueno amigos, ya vamos subiendo el robot, aquí viene la pierna De hecho, ahí está la pierna, allá más allá está la otra pierna Ya nos vamos al evento, esperamos también que venga Brandon Porque él es el único que falta Y pues bueno amigos Espero que se queden hasta el último video Yo soy Mauri, así que venga, vamos a darle Aquí pueden ver que ahorita ya llegó Brandon Ahí está Brandon Ahí está Brandon Fugalet, tío No, ahí te preocupa ¿Eh? No, ahí te preocupa No, ahí sí vamos a echarle su madre Vamos a darle Vamos al evento, voy a poner acá, esperen Yo te dejo la cámara, ¿no? Yo te dejo la cámara, ¿no? No, acá arriba Si, le hagas a molida Ay, ya nos vemos negros, güey Ya, ya nos pusimos más pretos, güey Cállate que mi mamá ve tus videos, ¿sí? ¿Cuánto? No Ah, yo me saqué, sí, ya dije, ya dije, güey, otra seguidora Mi mamá no ve YouTube, vamos a abusar TikTok, güey Sí, güey Me sigue, me sigue mi mamá Así que venga, vamos a darle Y espero que se ponga buen este evento, güey Tjállán 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 ¡Gracias! 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 Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy En verdad gracias por quedarse al último video Ya sabes que yo soy Mauri Y la verdad fue un video muy corto Rápido y instantáneamente Pero bueno amigos, la verdad estuvo más o menos el evento Yo pensé que iba a estar más movido Que los chavos iban a estar más bailando Pero sí un poquito reservados Y pues bueno amigos, sin más que decir Ya sabes que yo soy Mauri Me ayudarías mucho a suscribirte a este canal Suscríbete aquí, me apoyarías muchísimo Y claro que si igual toca la campanita de notificaciones Para que YouTube te envíe una notificación Cuando hayas subido un nuevo video Y vayan a decirme a todas mis redes sociales Aquí van a estar apareciendo TikTok, Instagram Y Twitter y Instagram Estoy en las tres redes sociales más seguidas Que bueno, en las tres redes sociales más que ocupo Y pues bueno amigos Sin más que decir Gracias, gracias por quedarse hasta el último del video Ya sabes que yo soy Mauri Nos vemos la próxima semana con un nuevo video Así que adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!